El Banco Central entregó ante la Comisión de Hacienda del Senado el informe de política monetaria LIPOM correspondiente al mes de marzo, en el que elevó su proyección de crecimiento económico, ubicándola entre el 2 y 3%. Mientras tanto, para 2025 como para 2026 se proyecta un rango de entre el 1,5 y 2,5%, con una economía que irá convergiendo a su tasa de crecimiento potencial. Buena parte de la revisión para este año, dice el informe, se explica por la aceleración de la actividad en el primer trimestre. Por otra parte, la entidad destacó que en enero y febrero la inflación mostró registros que superaron lo previsto y cuya evolución debe seguir monitoreándose. En esa línea explicó una importante revisión al alza de su estimación inflacionaria para este año. Así se prevé que la variación anual de la inflación total y subyacente llegará al 3,8%. Esto es coherente con una demanda interna que también crecerá en este trienio de la mano de un aumento del consumo y de una inversión que mostrará expansiones a partir del año 2025. En este escenario, el Consejo prevé que en línea con el escenario central del informe de política monetaria del mes de marzo, la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose. Bueno, o sea, que duda cabe de que aquí ha habido un cambio muy, muy significativo. En un par de años, en dos años, ha habido una reducción muy importante de la inflación y esa es la tarea del Banco Central. Así que yo creo que corresponde reconocerla y agradecerla. Eso me atrevería a decir que es la parte buena. Sin embargo, cuando uno ve que aquí también ha habido una reducción muy, muy importante de la demanda interna, porque la economía está generando empleos, pero no lo suficiente para absorber toda la demanda que hay por ocupaciones laborales. No es que no haya inflación en Chile. La inflación en Chile sigue aumentando los precios. Lo que pasa es que viene aumentando un 14% en términos anuales y ahora están en menos. Entonces, efectivamente, uno va al supermercado, va a la feria y uno va al supermercado. Hablo por mi primo, aumentan los precios, pero efectivamente no era el ritmo que tenían antes, los niveles que tenían antes, perdón. Entonces, yo noto en este informe, no digo optimismo, porque no es eso, pero veo buenas proyecciones. Creo que tratan de explicar por qué la inflación va a ser más alta este año, pese a que fue más alta en unos meses, se va a poder retomar la senda después a la meta. Por otro lado, el Banco Central seguirá disminuyendo su tasa de interés, reduciéndose el costo de endeudarse tanto para las empresas como para las personas. La tasa política monetaria se ha reducido en 475 puntos base desde julio del año pasado a la fecha, lo que se ha ido reflejando en el costo de financiamiento. Las tasas de interés han caído especialmente para los créditos de más corto plazo, sobre todo comerciales. Los riesgos que enfrenta la economía aún son importantes, por lo que el Banco Central se mantendrá atento a la evolución tanto del escenario externo como local. Destaca el deterioro de la situación geopolítica global y la debilidad de China. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.